Música Esto es un caso lamentable, donde se ha pedido demasiadas casas en este callejón Es que los bomberos no pudieron entrar porque es muy estrecho y los bomberos no pueden entrar Más o menos, ¿cuántas casas fueron hechas cenizas? Que más hay cuatro y hay varias que se les queman por parte ¿Pedieron todo lo que tenía? Sí, sí, pidieron todo lo que tenía Que ahí muchas familias pidieron todo lo que tenía ¿Pueden ser llamadas a las autoridades? No, no, que vengan a un sitio de esta gente porque es un caso lamentable Y es un caso donde las autoridades, amerita que las autoridades ayuden a esta familia ya que lo pidieron todo Ya cuando uno se le pide un ranchito igual como si se le pidiera la vida Esperamos que las autoridades tomen carta en el asunto y que ayuden a esta gente que lo necesita Que se le pidió todo, ahí no quedó nada Como tú has podido ver, mira, ahí no quedó nada Nada quedó Se dice que hay más de seis casas quemadas en estos momentos Hay más de seis casas porque tú sabes que allá adentro así pegaditas todas, ¿no? Más de seis familias quedaron sin nada, sin nada Sin nada, ahí no se acabaron sin nada No se acabaron sin nada, ni para nada Nada, todo lo que pueda aportar, que aporte, que aporte, que aporte algo Porque acabaron sin nada Lamentablemente en el caso la pega de esta gente Caben la máxima autoridad que hace algo por la gente Y le metan las manos, lo que sea Se dice que hay más de seis casas que se quemaron Más de seis casas que se quemaron Entonces, ¿qué tú le dirías al gobernador, al presidente, al senador? Tanto al gobernador como al senador Y al cínico, o quien sea Que por favor que le metan las manos a gente Se pongan la pela Gente humilde, pobre, decentes Trabajo, que por favor que le metan las manos a gente Si es que puede Ellos pueden meter las manos Ellos pueden meter las manos Porque son las autoridades que están en el poder ¿Cuándo digo nada? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué? 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 No se quedó ahí ¿Qué? No, eso no es No es No es Exactamente ¿Qué? 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 ¡Gracias!